La verdad no. También una conferencia virtual sobre el crecimiento de las cajas en el ámbito nacional. Recordemos que las cajas rurales han colocado el 36.2% de los créditos a las MIPES. Vamos con la transmisión. Adelante, por favor. Hoy día el sistema de cajas tiene más del doble de cobertura que el Banco de la Nación. En términos de agencias, de puntos de atención, de agentes corresponsales. Y tenemos mucha más cobertura que el sistema bancario en el país, el grande banco. Y entonces, la caja municipal les tuvieron tres grandes momentos en su historia. Que les han permitido ser competitivas. Que han permitido que hoy día vistan pantalones largos. Y que sean una experiencia exitosa. Que sean entidades maduras. Y que el Perú se ubique en los últimos 10 años. En el microscopio global que mide el BID a través de Economist. Que el Perú sea con Colombia, comparta con Colombia el primer lugar con el mejor entorno y contexto en la inclusión financiera. Y que el Perú tenga el privilegio de ser uno de los países en América Latina y el Caribe. Que es el más avanzado en el sistema de inclusión financiera. A pesar de que todavía hay mucho por hacer. Hay muchos sectores que no son atendidos. Porque solamente el 40% según términos de la población adulta en el Perú tiene acceso a servicios financieros. Por supuesto. Hay mucho por hacer. Pero para impactar y seguir contribuyendo al proceso de inclusión financiera, inclusión social e inclusión económica. Necesitamos darle las herramientas necesarias a las cajas municipales. Y entonces hubo tres momentos. Un primer gran momento en el proceso de desarrollo de las cajas municipales. Fue cuando se permitió que las cajas municipales puedan tener cobertura en otras regiones. Porque el criterio inicial de las cajas cuando se crean por mandato. Eran el criterio territorial de territorialidad. Es decir, las cajas municipales no podían ir más allá de sus regiones. Se liberó esta valla. Que fue un momento histórico para las cajas. Y que ha permitido que hoy día haya cajas que tengan más cobertura que muchos bancos. Hay dos cajas municipales, por ejemplo, o tres cajas municipales. Que tienen cobertura en todo el país. Y solamente hay un banco. Que es el Banco de la Nación. No precisamente una banca privada. Que tiene cobertura en todo el país. Las cajas están en los lugares más apartados. Las cajas tienen agencias en Ebrae, en San Francisco. Tienen agencias en Iquitos, en Lanay, en Loreto. Por ejemplo, nuestros asesores de negocios hacen inclusión financiera. Cuando nos referimos, por ejemplo, a Caja Mainas. Esta es una historia que hay que escribir. Nuestros asesores, los asesores de esta caja tienen que ir en Pequeteque. Río arriba o río abajo. Tres o cuatro días para llegar a una comarca. Y hacer inclusión financiera. Llega ahí donde el Estado nunca ha llegado. Llega ahí donde la banca. Nunca ha llegado a la gran banca. Esa es la gran virtud de las cajas municipales. Y creo que somos los artífices de haber logrado este salto histórico. En lo que es la inclusión financiera. Y el privilegio de compartir con Colombia el primer lugar. En avance. En dotación de servicios financieros a las poblaciones, a las comunidades más pobres. Excluidas secularmente. Del acceso a la banca. Y entonces este fue el primer momento. Un segundo histórico momento. Fue cuando se da la ley de mejora de competitividad en las cajas municipales. Es decir, la ley 20.523 del año 2010. Segundo paso histórico. Por esta ley se excluye a las cajas municipales del sistema de presupuesto del Estado. Y de la ley de contrataciones del Estado. Y rápidamente les voy a decir por qué fue de gran impacto esta ley. Porque anteriormente las cajas estábamos dentro, intentamos emitir eso a los fueros del Estado en cuanto a presupuesto y en cuanto a adquisiciones. A pesar de que no pertenecemos a los fueros del Estado. Pues nosotros hacemos intervención financiera. Captamos ahorros del público. Y estos ahorros los colocamos con un valor agregado, con un valor diferencial, un criterio social importante. Que captamos recursos en la capital, así nacen las cajas, para colocar estos recursos en las regiones, al interior del país. Por supuesto, hoy día en las cajas también tenemos una presencia importante en la capital. No solamente levantando recursos, sino también dando créditos. Contamos en conjunto a la fecha casi con 100 agencias. En Lima, a pesar de ser la capital, también hay altos niveles de exclusión financiera. En la capital, solamente el 40% de la población tiene acceso a servicios financieros. Y entonces fue importante esta ley porque permitió que las cajas sean más dinámicas. Sean más competitivas. Antes de esta ley, para abrir una agencia, una caja para abrir una agencia, tenía que recurrir al procedimiento con transacciones del Estado. Y este proceso, como ustedes conocen, ya tres, cuatro, cinco, seis meses, mientras su calvo, podía abrir una agencia frente o al costado de una caja, de un día para otro. Y entonces esto nos restaba competitividad y no permitía que tengamos el impacto que hoy día tenemos en la dinamización de la economía, en la dinamización del crédito, de los servicios financieros. Entonces esta fue una excelente, o es una excelente ley y que permitió dar este gran salto a las cajas. Segundo, momento histórico. Tercer momento histórico para las cajas. El año 2017 será la ley de 1607, que modifica la ley de cajas, es decir, el decreto supremo 157 del año 90, que es la ley matriz, la ley madre de las cajas municipales. Y también, luego, de ello hubo un paso importante cuando se permite que las cajas salgan afuera de sus regiones, que fue incorporar a las cajas dentro del sistema financiero nacional. Y esto nos fue dando una definición hoy día. Porque las cajas, cuando nacen, en principio, bajo proliferación de las embarcaciones alemanas, eran un poco amorfas. Eran empresas de los municipios, dirigidas por los municipios. Por supuesto, esta en la caja se funda, por si acaso, con el presupuesto de los municipios. Y también con el aporte de la fundación alemana, que trajo el modelo al país, y que creo que fue el mejor acierto, el generar este tipo de organizaciones. Y posteriormente, se dispone, mediante la ley de banques seguros, que las cajas pasen a ser sociedades anónimas, y sean incorporadas como entidades del sistema financiero nacional. Hoy día las cajas están supervisadas por la superintendencia de banques seguros, y cumplen las mismas exigencias regulatorias que en todos los bancos, que en todo el sistema financiero nacional, salvo las cooperativas, que como sabemos, hace poco tiempo atrás, han sido incorporadas a la supervisión de las superintendencias de banques seguros de forma progresiva. Y hay muchas todavía que se mantienen en el mercado paralelo, en el mercado informal. Y entonces nos encontramos hoy día frente a un mercado financiero, y particularmente el de microfinanzas, porque cuando hablamos de la gran banca, de la banca comercial, bueno, pues ahí vemos que hay una concentración de algunos bancos que concentran el 80% o el 87% de las aparaciones financieras en el país. Pero cuando hablamos de la centena de microfinanzas, existen en el mercado cientos de actores, más de 200 cooperativas que han pasado a ser supervisadas, 44 entidades microfinanzas, llámese cooperativas, perdón, llámese cajas municipales, llámese financieras, llámese pymes, llámese cajas rurales de oro y crédito, entonces, es un segmento muy, muy competitivo. Y las únicas empresas de este segmento que tienen una personería jurídica muy especial, no sé si quieres, son las cajas municipales que tienen además un mandato muy claro, que es hacer la inclusión financiera y ser el banco de los emprendedores de este país, de las micro y pequeñas empresas. Y entonces, en este contexto, y sobre todo, cuando parece o pareciera que hubiera un propósito de los últimos gobiernos, me refiero al gobierno, a dos gobiernos anteriores a este, de profundizar el crédito, de impactar más en la inclusión financiera, será el año 2014, o se aprobó en el año 2014 la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Por primera vez, se pone en la agenda pública nacional el tema de la inclusión financiera, reconociendo que es la mejor herramienta para sacar un país de la pobreza y lograr la prosperidad y el bienestar de una nación. Luego, el año 2019, en diciembre, exactamente, se amplía la política de inclusión financiera. Lógicamente, política que de nuestra parte tiene muchos reparos porque en la comisión que integra esta política de inclusión financiera no están precisamente las microfinancieras ni están las cajas municipales que son los actores más importantes de la inclusión financiera en el país. Pero bueno, está ahí la política y entonces, cuando se hace una política tiene que crearse un entorno, un marco que promueve el desarrollo de las entidades microfinancieras y sobre todo las cajas que son la mejor experiencia que ha tenido el país. Y las cajas municipales por definición de su ley de origen de creación son entidades, son empresas empresas con personería propia empresas con personería propia no estatales de derecho privado supervisadas por el banco por la superintendencia de bancos y seguros y normadas también por el banco central desde cero en términos monetarios. ¿Pero qué sucede? Y quiero empezar por, ya me voy a referir ahora a Dalí que ha sido observada por el ejecutivo sin conocer la realidad del país sin conocer los grandes niveles de exclusión que hay en el Perú todavía muy altos respecto al acceso a servicios financieros. y entonces se dieron una serie de normas en los últimos dos o tres años que pretendían desconocer desandar lo que se había caminado de dejar sin efecto ese gran hito histórico que representó para las cajas y para la inclusión financiera en el país la ley 20.523 la ley de mejora de la competibilidad de las cajas municipales que nos incluía de la ley de presupuesto y de la ley de contratación desde el Estado mediante estas últimas normas que no las voy a detallar porque sería se perdía el objeto de una buena comunicación cuando se trata de una conferencia de prensa en el sentido de ser concreto con el mensaje una serie de normas que pretenden que ahora las cajas nuevamente pasen al régimen presupuestario del Estado que pasen al sistema de administración financiera del Estado lo que significa que las cajas tengan que estar inmersas en los sistemas de administración en los sistemas de administración financiera del sector público es decir en el sistema nacional de presupuesto público en el sistema nacional de tesorería en el sistema nacional de desastecimiento de aprobación multional y gestión de inversión en la gestión humana de recursos del sector público así como en toda ley o norma que tenga vinculación con la administración financiera del Estado lo cual es un despropósito lo cual denota que cuando se observa la ley que pretende establecer las prerrogativas para ser las competidas a las cajas de la ley 20.523 que se dio en el año 2010 y que permitió que las cajas hoy día están donde están que permitió que las cajas que representan el 2% de participación del sistema financiero nacional de hoy día alcanzan casi el 3% de participación y que sean entidades muy competitivas muy fuertes ya hemos dicho y reprendo el 36.2% de los créditos totales a las MIPES de todo el sistema financiero nacional lo otorgan las cajas disfales y entonces al pretendernos nuevamente incluir incorporar al sistema financiero del sector público nos están restando competitividad por eso decía que observar la ley significa ponerle grilletes a las cajas para que no puedan seguir diciendo y quizás con el consagrido propósito de meter al banco de la nación de consumar lo que es una intención del gobierno meter al banco de la nación a competir y hacer microfinanzas cuando existen entidades maduras con la caja municipal que tienen más experiencia y entonces por ningún motivo se justifica que las cajas municipales sean incorporadas al sistema de administración financiera del sector público nuevamente porque si bien es cierto somos cajas municipales pero no dependemos de los recursos públicos no dependemos de la tesorería del Estado no dependemos del sistema de recursos humanos del Estado nuestros funcionarios y trabajadores nuestros colaboradores de la caja que son especialistas son asesores de negocios expertos de negocios de tecnología no pueden estar sometidos del sistema de recursos humanos del Estado nuestros funcionarios y gerentes no pueden estar en el sistema porque la dinámica de las cajas son distintas somos las empresas que competimos no somos una empresa de agua potable no somos enapal que no compite con nadie que son entidades privativas o tienen un desempeño perdón privativo monopólico no somos la SAT de los sistemas de inversión tributaria y los municipios que también son monopólicos y privativos no somos las empresas eléctricas somos empresas que competimos en un mercado que generamos recursos que no dependemos de partidas del Estado y que además no solamente generamos recursos sino distribuimos utilidades a los municipios con las utilidades que reparten las cajas se hacen horas públicas todos los años con las utilidades las cajas se han hecho en los últimos 10 años o se han invertido más de mil millones de dólares en horas públicas no somos el banco agrario o el agrobanco que es un banco fracasado y el que está sometido a muchos recates financieros y que no tiene impacto nacional más bien siempre hemos reclamado que el agrobanco sea una banca de segundo piso y que tenga como brazo financiero para tener la economía familiar agraria que está en la caja municipal entonces hay un error de concepción una ignorancia de conocimiento de lo que el impacto que tiene inclusión financiera de lo que son las lo que es la actividad microfinanciera de lo que son las cajas en el país que son la mejor experiencia y nuestros propósitos por nuestros fundamentos nuestra filosofía están alineados a la política inclusión financiera y esta suerte está alineada a los objetivos desarrollo sostenible 2030 que tiene cuyos 18 objetivos por lo menos 7 son traversales inclusión financiera y todos han reconocido que la única herramienta para sacar un país de la pobreza de la inclusión financiera pero para eso se tiene que crear un marco regulatorio que propicie el desarrollo de las microfinanzas y sobre todo de la experiencia o las empresas más exitosas que tiene el país que son únicas en América Latina y Caribe cajas municipales no hay en otro país en América Latina somos la única experiencia y totalmente exitosa y referentes en todo foro internacional nacional respecto a lo que es hacer microfinanzas microfinanzas respecto a lo que es hacer inclusión financiera y entonces cuando se observa la autógrafa de la ley respecto a la exclusión de la que es lo que pretendemos la exclusión de la caja municipales del sistema del sistema de la habitación financiera del estado es que se retablezca las competencias y facultades que nos dio la ley 20.523 del año 2010 que nos permitió estar donde estamos que permitió al país liderar en términos de inclusión financiera con Colombia en el ranking de más de 40 países superando a Chile superando a Colombia superando a otros países vecinos y hasta hace dos años estábamos primeros en el ranking lo que pasa es que el último gobierno se olvidó de que la política de inclusión financiera no solamente debe de ser un texto escrito muy bonito donde además faltan los actores que hacen inclusión financiera sino que significa medidas políticas acciones del gobierno lo que sí hizo Colombia que estaba la saga de nosotros hoy día está ubicado perdón este año en primer lugar Colombia es un negocio superado entonces se tiene que poner en la agenda la política nacional de inclusión financiera pero si queremos crear el contexto para desarrollar las microfinanzas y seguir incluyendo financieramente se requiere incluir a las cajas del sistema financiero que tenemos que hacer nosotros con las normas que tienen que ver con las endeudamiento externo estas normas de endeudamiento nosotros no tenemos capacidad de endeudamiento externo nosotros hacemos intervención financiera no somos gobiernos locales no somos regionales y porque estamos inmersos en esta norma porque estamos inmersos en la ley de recursos no quiere poner mediante esta norma que se hace últimamente dentro del sistema de recursos humanos del estado no pretendemos acceder tenemos nuestro régimen privado somos autónomos económicos financieramente somos no somos una empresa del estado nuestra definición es la que hayamos dicho una empresa con personería propia derecho privado y somos una empresa si bien es cierto el patrimonio pretende del municipio pero somos por definición una empresa del sistema financiero nacional necesitamos tener las mismas condiciones para competir y que se devuelvan las facultades que tenían las cajas y que las ha permitido crecer alineada a la ley 20.523 y que la norma que el congreso aprobó además por mayoría en dos votaciones con buen criterio porque esto no es una improvisación ojo que la discusión de la ley que nos incluye el sistema financiero del estado y establece la competencia de la ley 20.523 se ha discutido ampliamente hace dos años en el congreso se ha discutido en la comisión de defensa del consumidor en la comisión de economía la discusión viene desde el congreso anterior y felizmente se aprobaron dos legislaturas con amplia mayoría había una amplia discusión en la primera legislatura porque hubo dos fui aprobando dos legislaturas con más de 100 votos en las dos ocasiones casi por un enlace en la primera ocasión con tres votos de atención ninguna voto en contra en la segunda votación en el segundo pleno con solamente tres o cuatro votos de atención ninguna votación en contra con más de 100 votos en estas dos rondas y no vaya a ser que haya tanta materia gris en alguna oficina del estado que dice que han analizado la ley y la han observado después de un amplio y largo debate y esta es una justa aspiración de las cajas municipales porque si no nos van a volver devolver 20 años atrás en términos de competitividad en términos de impacto en la producción financiera del país por lo tanto nosotros pedimos respecto a este tema puntualmente ¿no? que el congreso apruebe por insistencia la ley porque las razones impuestas en la observación de la autógrafa respecto al sistema financiero del estado no tiene ni pies ni cabeza lo que quiere es manatar a las cajas para que entre el banco de la nación y justifiquen el ingreso del banco de la nación a un sector que no conoce para que no tienen expertise ¿no? y me parece que se quiere repetir la historia de México con el señor López Obrador que el banco Bansefi que era un banco de segundo piso exitoso hoy día es el banco amigo de los mexicanos y es un banco que reporta mucha inversión y que no ha tenido ningún impacto hasta la fecha eso por un lado por otro lado y quizás este es el tema que más se ha discutido o sea nos hemos quedado muy concentrados en el tema de tarjeta de crédito pero la ley que ha sido cerrada no solamente tiene que ver con las operaciones de las cajas y en particular con tarjeta de crédito tiene que ver con el sistema financiero del estado se han acumulado tres proyectos entonces es bueno por eso es que quería empezar por lo último porque quizás la atención esté más centrada en el tema de tarjeta de crédito pero lo que quiero hacer es respecto a tarjeta de crédito a tarjeta de crédito que nosotros cuando le damos que es injusto que no se le permita a las cajas municipales ¿no? administrar y emitir y administrar tarjetas de crédito y he señalado que las cajas municipales tiene más de 40 años de beneficio financiero en el país hemos señalado que las cajas municipales han logrado una gestión ¿no? de riesgos porque el problema es que cuestionan en este caso la posibilidad de que las cajas municipales puedan acceder directamente a administrar y emitir tarjeta de crédito por el riesgo en el crédito el crédito realmente es muy riesgoso pero que no se olviden que las entidades que han asumido los mayores riesgos en todas las historias son las cajas municipales porque atendemos a la base de la pirámide porque atendemos a los micro y pequeños empresarios y a sector informado nosotros propietamos a los informales le damos créditos es el sector más riesgoso el banco no puede atender este sector los bancos no quieren atender porque saben que son muy riesgosos pero nosotros hemos logrado tener una tecnología un conocimiento un expertise para precisamente administrar estos riesgos en nuestra moda como sistema atendiendo al sector más complicado más difícil de economía y al sector informal que genera además mayor empleo yo no estoy yo creo que una de las virtudes y los grandes digamos los grandes milagros en Perú que no ha permitido que la economía se emplome es precisamente el sector informal no es una gracia no es un pecado ser informal va bien el país es una bendición porque es gente que no ha tenido apoyo el Estado el Estado no ha podido generar empleo para millones de personas las brechas sociales en este país son sumamente grandes ¿no? y sin embargo las personas han podido ellos mismos autogenar su propio empleo para sustentar su economía su economía familiar y por lo tanto yo siempre he dicho y digo eso tengo que es un milagro la economía ¿qué hubiera sido si no tuvieramos el sector de emprendedores después de la crisis del COVID? la COVID después de la crisis política que estamos viviendo si no fuera por este sector de emprendedores que se alimenta todos los días y sectores que nosotros asistimos a que nosotros asistimos y hemos sido digamos el instrumento de contención para no regresar a niveles de pobreza de hace 30 años atrás porque la pobreza ha retrocedido en el país lo que avanzamos en la lucha contra la pobreza y el tema de pobreza hemos retrocedido casi 15 puntos que no se dolen la piel la piel casi 15 puntos hoy día la pobreza es de casi 35% en el país no es 20% como dice o 30% o 25% como dice la tierra y para eso hay que ir a la calle nomás a constatar cómo está la gente ir a los vasos de leche para ver cómo están los barrios marginales cómo viven la gente no se quiere estadísticas y se ganan economistas para saber cómo está la economía y cómo la economía se ha deteriorado y con mucha gente ha transitado la situación de pobreza y de pobreza en el país y entonces nosotros atendemos ese sector hemos ido quizás el gran muro de contención para que la economía del país no se trope y cuáles son nuestros niveles de demora como sistema 5 o 6% eso no dice de una excelente gestión de las cajas tomando este sector totalmente difícil en estos años hemos logrado muchas capacidades tanto tecnológicos las cajas hace 10 años lanzamos las tarjetas de débito ojo con un proyecto pita en las cajas totalmente exitoso en las cajas que hoy día tienen tarjeta de débito y algunas no tienen lo que es una injusticia lo que es una injusticia porque se puede parar es un injusto que una caja no tenga tarjeta de débito que es los recursos del propio cliente lógicamente estamos en puestos a riesgos lógicamente son productos difíciles y es injusto que emplean pequeñas como Sencosud como Sencosud algunos pequeños bancos que son más chicos que el banco de crédito el banco el banco de comercio que son 3 veces menos que caja de equipa en tamaño 2 veces menos que caja Huancayo en tamaño pueden administrar todos los productos y las cajas municipales que tienen 40 años de experiencia que ya hace más de 10 años que administran tarjetas de débito exitosamente no puedan acceder a estos productos a productos de tarjetas de crédito nosotros creemos que si vamos a acceder y el hecho de que haya un acceso directo a la tarjeta de crédito no significa que dejemos de ser supervisados ojo somos el sistema financiero la superintendencia monitorea supervisa permanentemente a las cajas municipales y supervisa todos los productos supervisa y exige los estándares de gestión de riesgo de negocio de gestión de riesgo de mercado gestión de riesgo de liquidez gestión de riesgo reputacional todos los riesgos o sea tenemos las mismas exigencias que los bancos y ojo que caja de equipa por ejemplo en el ranking de las entidades financieras en tamaño es la novena entidad financiera más grande usted no top 10 de las entidades financieras en el país caja de bancario está en el número 10 y las otras cajas están ahí nomás y en detalle nosotros están muchos bancos muchos bancos muchas financieras así como que si tienen todo que si tienen tarjeta de crédito que si administran tarjeta de crédito nosotros conocemos a nuestros clientes dice que hay también que va a el sobrenatamiento nosotros no hemos sobrenatado a los clientes nuestros clientes que son clientes de micro pequeña empresa clientes de consumo van a los bancos para sacar tarjeta de crédito esos clientes que los conocemos podemos nosotros atenderlos con este producto también porque los tenemos mapeados porque los conocemos mejor que los bancos y entonces no es tanto como se dice que los riesgos son extremos muy altos le dio que asumiríamos porque hay un problema de sobrenatamiento al contrario hoy hay un problema de sobrenatamiento porque las cajas municipales y esto para que tome nota tenemos más de 2.200.000 clientes en crédito y estos 2.200.000 clientes en crédito seguramente son clientes de tarjeta de crédito de los bancos y tienen tarjeta en 2 o 3 bancos que nosotros no nos podemos controlar y al contrario esa falta de control es acceso inmediato no significa que no sepan no podamos conocer rápidamente de la capacidad o de las deudas que tienen estos clientes y del riesgo que puede significar tener deudas en contra de las tarjetas financieras me refiero a tarjeta de crédito pero como usted ve tarjeta de crédito ha sido privativo siempre de algunos bancos el 87% de las colocaciones en tarjeta de crédito lo van a decir en 4 bancos en el país eso genera una especie de oligoporio aunque es sueño odioso decir esta palabra de los bancos y que ha originado que las tasas sean prohibidas muchas veces porque no hay mejor asignador no hay mejor instrumento que pueda regular el mercado que no sea la propia de competencia que no sea que haya más actores en el mercado y en este caso permitir que la casa puedan hacer rápidamente a este producto puedan administrar puedan expedir tarjeta de crédito eso va a tener un impacto inmediato en el sentido que la gente va a tener mayor oferta ¿no? crediticia y de hecho va a tener va a poder contar con menores tasas de interés cuanto más competencia cuanto más oferta se beneficia el cliente pero nuevamente el hecho que la caja puedan hacer estos productos ¿no? no significa que ya dejan de ser supervisados por el SBS el SBS va a supervisarlas en este proceso de administración de la gente de crédito va a supervisar cómo van los niveles de morosidad cómo están cómo van evolucionando sus capacidades tecnológicas para evitar estos productos ¿no? el mejor referente es nuevamente tarjeta de crédito lo manejamos exitosamente hace más de 10 años y acaso no estamos capacitados para poder administrar tarjetas de crédito quizás con menos afán lucrativo con menos afán dentista que caminan estos productos los que son privilegiados con el nuevo apoyo que existe en ciertos sectores de la banca entonces por supuesto nosotros tenemos experiencia somos entidades solias solvente maduras y de tener acceso libremente a estos productos seguramente lo haremos con mucha responsabilidad como hemos manejado nuestras entidades hasta ahora que son absolutamente exitosas eso respecto a tarjeta de crédito la ley si nos autoriza y es una parte buena que no ha sido observada porque cuando hablamos de la ampliación de productos hablamos de varios temas varios tópicos quizás no se han tocado nosotros la ley pretende a la corporata que te crédito también que las cajas puedan administrar estos productos como recibir depósitos a la vista otorgar sobre giros avances en cuentas corrientes que injusto que las cajas no puedan otorgar avances en cuentas corrientes los bancos mediante cuentas corrientes se pondían a cero costo tiene un costo de fondeo baratísimo pero en las cajas no podíamos acceder a estos productos de cuentas corrientes no podíamos emitir cheques de gerencia no podíamos emitir administrar tarjetas de crédito que es el punto quizás de mayor debate más controvertido felizmente la observación a la autógrafa solamente se ha referido en este tema de ampliación de operaciones a tarjeta de crédito y dejan digamos palia sustente la posibilidad que las cajas o la aplicación de operaciones de depósitos a la vista sobre giros o avances en cuenta corriente y la emisión de cheques de gerencia pero consideramos que si es justo que se autorice la emisión y administración de tarjetas de crédito en forma directa y luego la ley también tiene un componente importante la ley porque decía que son tres proyectos que han sido acumulados en uno ¿no? que es la posibilidad de que se incorporen en las cajas socios estratégicos para fortalecer el patrimonio de las cajas municipales y requerimos el fortalecimiento del patrimonio para seguir creciendo porque el fortalecimiento de patrimonio significa apalancamiento apalancar el crecimiento entonces este tema tampoco ha sido observado felizmente felizmente parece que en algo se han incriminado quienes revisaron esta ley que es realmente una cara de las cajas municipales y disculpen la agitivación en algunas cosas pero nos gusta ser claros porque nos extraña mucho que un gobierno que dice ser progresista juegue para los bancos al no permitir que la cancha se abra para todos en misión de tarjetas y créditos que un gobierno en este caso pretenda y esto si es un tema ya consabido de parte de la estatagema y del mensaje de este gobierno que es meter al banco de la nación que la banca de la nación se banque en el piso y lógicamente nos están poniendo ataduras nos quieren manatar poner billetes para no seguir avanzando entonces para terminar creo que me he extendido disculpen ustedes y gracias por su paciencia pero creo que es un tema que hay que abordarlo con mucha primesa para terminar nosotros demandamos ¿no? al Congreso que se apruebe la ley tal como está por insistencia porque es una ley beneficiosa no solamente para las cajas sino para la inclusión financiera porque esto nos va a permitir fortaleciendo a las cajas municipales nos va a permitir lograr alinearnos también a los objetivos de salud sostenible que tiene que ver precisamente con la inclusión financiera que es el instrumento para esperar a la pobreza con esto señores periodistas termino mi intervención y quedo a vuestras gratas órdenes para absorber las consultas que consideren pertinentes formularlas estoy a vuestra disposición muchas gracias muchísimas gracias señor presidente clarísima la posición de la federación peruana de cajas municipales invocar al Congreso de la República la aprobación de esta ley que permite claramente el desarrollo del sistema de cajas municipales de ahorro y crédito les pedimos puedan ustedes levantar la mano por favor para atender a sus preguntas en sala de prensa me informan si tienen alguna pregunta de los señores periodistas que están en presencial por favor Martín sí César acá tenemos dos preguntas primero por favor pueda su nombre y su medio por favor ahí al a este sí cómo está Jessica Lara de Panamericana Televisión la primera consulta es con respecto a lo que se ha indicado desde la postura del ejecutivo desde el gobierno que se está observando esta ley esta autógrafa porque los clientes estarían corriendo riesgo como por ejemplo fraudes y esta postura también ha sido respaldada por la misma superintendencia de Banco y Seguro que también ha dicho que los usuarios tendrían digamos mayor riesgo tecnológico al tener una tarjeta de crédito como ustedes digamos en caso el Congreso apruebe por insistencia esta autógrafa van a verificar o mejor dicho darle la seguridad y confianza a los usuarios de que no van a ser víctimas de este tipo de fraudes y la segunda consulta algo muy puntual es cuántas personas están atendiendo las cajas municipales actualmente y de cuánto dinero de pérdida estaríamos hablando en caso finalmente no se apruebe esta autógrafa bueno en principio el problema que existe respecto a las tarjetas de crédito y que ha significado un incremento en la morosidad no en la morosidad de las cajas municipales han sido los bancos los que han sobredeudado a los clientes porque no ha habido una política de parte de los bancos de educación financiera lo que han hecho es simplemente buscar garantismo han dado tarjeta de crédito es muy usual que seguramente alguno de ustedes también y yo tengamos tres o cuatro tarjetas de crédito y no no se ha educado a la gente porque es otra parte también importante la tarea de la superintendencia que lo está haciendo es educar a la gente de cómo usar estos productos y la tarea de los bancos no se trata de desobredar a la gente de dos o tres tarjetas de crédito y ampliar ese crédito revolvente estos créditos tienen que ser muy aportados al riesgo que tiene el cliente nosotros no aspiramos a ir a competir y soltar tarjetas indecriminadamente como lo han hecho irresponsablemente las entidades que deberían entrar tarjetas de crédito que han sobreleudado a la gente tanto es así que este propio gobierno ha impulsado un proyecto de ley para que los dores de tarjetas de crédito crédito de consumo crédito revolvente pues tengan periodo de gracia que el Estado compre la deuda de tarjeta de crédito ¿quiénes son los culpables? ¿la caja municipal? ¿o así manejo irresponsable? entonces nosotros garantizamos un manejo responsable y queremos lo que queremos es poder darle servicios integrales a nuestro cliente que lo conocemos nosotros no queremos salir al mercado masivamente lo han hecho y no ha pasado nada en el mercado circulan dicen más de 20 millones de tarjetas de crédito entonces ha sido una distribución una administración indiscriminada y sobre todo con costos muy altos los intereses eran de usted conoce perfectamente porque según la tarjeta de crédito a mí también ha pasado intereses de 80 100 120% usurarios no permitidos porque es un negocio privativo de cierto sector entonces cuando nosotros queremos entrar a competir queremos atender a nuestros clientes que los conocemos a nuestros clientes para que tengan todos los servicios incluso tarjetas de crédito en forma cotada entonces el riesgo lo han generado quienes avistan la tarjeta la tarjeta las situaciones de desfago en este sector incluso están pensando un rescate y compren de tarjeta de crédito así lo que han visto hasta ahora tarjeta de crédito la caja tenemos un expertise de 40 años cuando hacemos a nuestros clientes tenemos la tecnología necesaria amistamos hace 10 años tarjeta de crédito y lo hemos hecho exitotamente no ha habido este riesgo de posición a través de siempre entonces estar en el sistema financiero en un actual sistema de riesgo significa que el riesgo no significa que el riesgo nunca puede ser cero se hagan tus riesgos pero somos muy responsables y esta es una digamos sobre el ejecutivo yo creo que la superintendencia de un ánimo técnico que le afectamos mucho los criterios son muy técnicos pero los criterios ejecutivos son más políticos que técnicos y entonces nosotros creo que la superintendencia está convencida que las cajas serán muy responsables como lo ha sido hasta ahora en administrar este producto y nuevamente el hecho de administrar estos productos no significa que salga de la supervisión el acceder al producto en forma directa inmediata no significa que ya no tenga que ser supervisado seguimos siendo supervisados seguimos continuando todos los que conlleva cualquier producto financiero y lógicamente con mayor razón entre todo pero lo interesante es el costo-beneficio ¿cuál es el beneficio? mayor oferta para los clientes menor el costo-intereses el mayor mejor asignador digamos del regulador de los precios del mercado no son las leyes no se hace por leyes es precisamente la competencia que hay más actores y entonces nosotros si estamos capacitados nos sentimos la facultad de poder administrar las tarjetas de crédito con muchas responsabilidades hay una caja por ejemplo y varias cajas que quiero poner por ejemplo que tiene su laboratorio de innovación financiera y hay una caja que es Caja Cusco que ha sacado su huaike su billetera electrónica ¿no? Caja Arequipa tiene su laboratorio financiero Caja El Piura ha avanzado mucho está dentro del proyecto ASA para entrar al proyecto ASA tiene que tener niveles y estándares ¿no? ASA quiere decir el método estándar alternativo ¿no? en gestión de riesgos tiene el método ASA Caja Arequipa también tiene el método ASA Caja Oncayo Cusco y otras cajas están afirando al método ASA lo que siempre es que cumplimos estándares de calidad ¿no? y estamos totalmente facultados por la experiencia que tenemos somos más grandes que otros bancos si se construyen si otras empresas de TAI pueden amistar tarjetas de crédito porque no lo pueden hacer en las cajas con la experiencia con la solvencia y la demostrada buena gestión del riesgo que hizo que tienen estos años sobre todo para vencer al cliente ¿cuántas personas la otra consulta era ¿cuántas personas atienden actualmente las cajas municipales y el dinero de pérdidas que estaríamos hablando si es que no se aprueba finalmente el autógrafo? bueno nosotros tenemos la fecha en clientes de créditos hace más de 7 millones de clientes la caja tiene más de 7 millones de créditos ¿no? en clientes de créditos estamos casi ya nos estamos acercando a los 3 millones de clientes de créditos y en el crédito esto lo resalto siempre porque es importante saber qué impacto tiene la caja municipal participamos con el 36.2% de los créditos totales a las MIPES incluyendo todas las entidades de nueva financiera ¿no? entonces ¿y por qué nuestros clientes de MIPES no pueden ser clientes de la caja de tarjeta de crédito? que nosotros los hemos incluido financieramente que los conocemos y que son buenos clientes y no es crisis de la pandemia venimos y salimos de la pandemia de la turbulencia política que vimos de la parálisis de la economía del país ¿no? estamos saliendo exitosamente ¿no? pero lo más importante ¿qué perderían? era la pregunta ¿no? los clientes ¿no? cuánto perderían si las cajas no administran tarjeta de crédito yo creo que lo que lo que perdería que perdería era la población los usuarios porque tendrían perderían la oportunidad de tener mayor oferta de productos mayor oferta crediticia y ese sería el mejor regulador de la tasa de interés porque nosotros hemos calculado esa es la prohibición de cuánto podrían o sea en la tarjeta de crédito que nosotros podríamos pedir tendrían un costo de intereses que es el costo de dinero entre este costo de dinero hay que se le suma también el riesgo ¿no? podríamos admitir intereses o perdón dar créditos realmente con intereses de entre 28 y 35% versus intereses 70 80 100 y 120% ese es el problema cuando hay concentración por eso existen esos intereses proyectivos que son los más altos en América Latina y no se sigue en el mundo muchas gracias presidente en atención a en línea de atender a todos ustedes por favor les invocamos a que cumplamos con una rueda de preguntas y si quisieran repreguntarlo dejemos para una segunda vuelta así todos podremos participar eficientemente adelante Martín con la sala presencial para luego pasar a la a la sala virtual acá en el tercer presente tenemos todavía un par de preguntas más adelante señor profesor su nombre y el medio salomón barrio del diario panorama cajamal panorama trujiano jorge gusto saludarlo conocido ya en la ciudad de lima siempre a través caja boncayo ahora como presidente si bien es cierto se aprobó nuevos productos quisiera preguntarle al presidente si ya se están implementando estos nuevos productos y qué expectativas tienen ellos con nuevos productos para la caja y la segunda última pregunta completándole la colega de Panamericana Televisión es qué acciones tomar que se nos va a tomar la caja frente a este problema gracias bien sí lo importante es que nos han autorizado o sea no se han observado no respecto no había observación de la tarea respecto a después a la vista que es un nuevo producto que vamos a administrar sobre giros o avances en cuenta corrientes la emisión de cheque de gerencia lo que se observa es el tema de la tarjeta de crédito la cereza en el dulce tarjeta de crédito entonces qué vamos a hacer qué acciones vamos a hacer ah perdón y de cuánto de tarjeta de crédito cuando se apruebe la ley ha sido observado estamos por eso pidiendo que el adjetivo que le dé perdón el congreso que ha debatido tanto este tema que lo ha aprobado casi por una idea en dos legislaturas ¿no? insista que se apruebe por insistencia a la ley tal como está poder lo mejor que le puede pasar al país para impulsar la inclusión de nacier ¿no? y respecto a bueno lo que vamos a hacer es precisamente lo que estamos haciendo hoy día llamar a sensibilizar al congreso que ha tenido una postura muy interesante después de un alto debate sobre estos temas para que se apruebe la ley por insistencia en este caso acá tenemos gracias tenemos otra pregunta más por favor su nombre y el medio que representa sí buenos días señor Jorge de la plataforma digital El Soberano aquí lo que está en juego realmente que es la primero la confianza la confianza basada en la capacidad de respuesta y esa capacidad de respuesta se valora a través del fondo que ustedes pueden garantizar el fondo económico ¿no? integrado y conformado por todas las cajas a través de la federación ustedes tienen esa capacidad de respuesta y ¿quiénes van a liderar este proyecto bueno que en determinado momento que ustedes están buscando pueda convertirse en ley sí bueno nuevamente la caja cumple toda la regulación que exige la superintendencia el supervisor para el tema financiero no hay ninguna excepción cumplimos lo mismo la misma excepción que el banco de crédito que el interván y que todos los otros bancos las cajas tenemos perdón este aportamos un fondo de seguro de depósito si se refiere a la a cómo se garantizan los fondos de los saulistas en el fondo de seguro de depósito que además cuando uno hace intermediación de estos la función de la superintendencia fundamentalmente es garantizar los dineros de la superintendencia esa es la principal función de la superintendencia y nosotros aportamos este fondo de seguro de depósito igual que los bancos la misma cantidad la cobertura que tenemos de fondo de seguro de depósito es la que tienen los bancos hoy día está por encima de 100 mil soles ¿no? entonces este tenemos todas las garantías todas las seguridades porque son identidades supervisadas eso es importante y regulada bien pasamos entonces a la mesa virtual el señor César Sánchez por favor indicando el medio y antes de formular la pregunta bien gracias César este mi nombre es César Sánchez del periódico Certeza Jorge en realidad esta es una guerra de intereses está comprobado que si las cajas ingresan a emitir tarjetas de crédito obviamente los intereses van a ser menores la gente va a pagar menos por el dinero que recibe y eso no les combina a los bancos la observación que hace en este caso la federación la FECMA es válida yo tengo por ejemplo acá y se lo pongo como usted yo tengo una cuenta a plazo fijo cuenta a plazo fijo lo puse un año solamente puse 9.000 soles un año y después de un año les saco 10.300 soles 10.300 y algo más es decir me ha generado intereses más de lo que me paga un banco y eso no les conviene al sistema bancario porque querramos o no las cajas municipales son las entidades que pagan mayores intereses por ahorro mayores intereses por ahorros en plazo fijo como en mi caso y lo he mostrado acá soy cliente de una caja y luego obviamente que las cajas van a cobrar por cierto menos intereses por el dinero que dan por las tarjetas de crédito y eso a los bancos no les conviene entonces detrás de esta observación sabemos que esta es una guerra de intereses y eso hay que decirlo yo como periodista especializado en economía lo digo así es una guerra de intereses al sistema bancario tradicional no les conviene que las cajas sean un ofertante más porque es un competidor y es un competidor que viene simplemente a ofrecer mejores tasas de interés y mejores ofertas simplemente eso es una reflexión y estamos apoyando esta iniciativa que hace la FEMA porque no es justo que bancos más pequeños que son los de las tiendas anglas puedan emitir tarjetas de crédito no lo pueden hacer las cajas que tienen más de 40 años de experiencia en el Perú y son no solamente son las únicas instituciones en América Latina sino son instituciones muy reconocidas a nivel internacional porque Perú exporta microfinanzas al mundo entero nada más gracias con tu comentario adelante el señor Omar por favor indicando siempre su medio por favor y buenas tardes señor Solís Omar Manrique del diario gestión le saluda este si le quería preguntar lo siguiente dos cosas por favor la primera es concretamente cuántas personas potencialmente o sea clientes de las cajas municipales que podrían beneficiarse de esta ley para que las cajas emitan tarjetas de crédito cuántas personas potencialmente podrían quedarse sin este producto tarjetas de crédito dada la observación de esta ley y la segunda pregunta es tiene seguir el procedimiento de autorización normal de la SBS para que las cajas municipales emitan tarjetas de crédito es tan complicado que no es tan complicado que que por esta razón ustedes más bien prefieren que se llegue a los términos de la ley aprobada por el Congreso que les faculta a las cajas municipales a emitir tarjetas de crédito sin la previa autorización de la SBS o sea son tan complicados los requisitos de un proceso de autorización de emisión de tarjetas de crédito de la SBS estándar gracias muy bien repito la primera pregunta nosotros pensamos emitir tarjetas de crédito en primera instancia acotada a nuestros clientes las cajas municipales y rectifico la cifra tienen dos millones de clientes de crédito y siete millones de clientes de ahorro o sea contamos con nueve millones de clientes casi un tercio de clientes de la población del Perú lógicamente esto del tercio no es una cifra exacta porque hay clientes que son cruzados de ahorros de crédito pero tenemos una gran presencia en el tema de la Tiva Nacional entonces nosotros tenemos la intención de dar de servicios integrales a nuestros clientes en principio administrar tarjetas de crédito con un número de estos clientes y lógicamente en forma responsable y progresiva ir escalando progresivamente con nuestros clientes que los conocemos y quizás en el futuro esto ya es a mediano plazo o quizás a largo plazo no poder ir escalando a otros clientes que no necesariamente sean clientes de las cajas principales pero en principio es darle servicios integrales a nuestros clientes primera cuestión respecto a la facilidad de los trámites mire hace 40 años que existen las cajas en el país y hace 10 años que nosotros venimos pidiendo para que se nos permita acceder a estos servicios hoy día existe el sistema modular para acceder a tarjeta de crédito es un sistema modular en la superintendencia de banquiseguros pero esta puerta de este sistema modular no se ha abierto a pesar de nuestra reiterada insistencia en los últimos años hace poco y creo que coentáneamente coincidentemente con el impulso de estos proyectos porque ojo los proyectos en el proyecto de ley para que la caja pueda ampliar sus operaciones y entregar tarjeta de crédito vienen de hace ya más de una gestión estamos hablando del año 2015 más o menos 16 en el congreso entonces ha sido una campanada para que la superintendencia digamos sienta o recoja se sensibilice de la necesidad de la caja municipal de cortar con este producto y hace poco se da un proyecto simplificado ¿no? sin embargo si bien existe este proyecto simplificado consideramos que es importante la ley para que facilite la expedición y la administración de este producto y la respuesta es más bien ¿no? sería si ustedes acceden directamente al producto ¿van a ser supervisados? lógico este producto va a ser supervisado va a ser monitoreado permanentemente por la superintendencia no significa que el acceso directo significa que ya no hay la superintendencia ¿no? y si la superintendencia detecta que la administración de este producto en alguna caja que no son todas por si acaso por si acaso hay fijados parámetros ojo es otro tema que hay que destacar solamente en la en primera etapa es la ley señala que podrán amistar tarjeta de crédito y amistar tarjeta de crédito las cajas municipales que tengan por lo menos setecientas cincuenta mil unidades UIT ¿ya? de activos o sea la valla es bastante alta que igual termina siendo mayor a los activos que puedan tener algunas entidades pequeñas me refiero nuevamente a CENCOSUR a otras entidades que si tienen tarjeta de crédito incluso esta es mayor que otra entidad que hay en esta tarjeta de crédito entonces no es para todas las cajas esto tendrá que ser progresivo como una primera dependencia pero la respuesta sería si las cajas acceden directamente a este producto ¿no? si van a ser supervisadas van a ser monitoreados incluso en un momento si si se nota que un producto está mal gestionado mal invitado tiene la facultad ¿no? de suspender digamos la expedición la invitación de ese producto no significa que después del acceso al producto ya estemos salidas en el día eso no pasa porque somos supervisados como con todos los productos que habitan las cajas municipales esa sería mi respuesta muchísimas gracias presidente adelante periódico la social por favor está muteado señor buenos días ¿me copian? hola buenos días ¿me copian? adelante sí buenos días presidente primero la pregunta puntual sería si hay algunas objeciones que se ha planteado por ejemplo en el tema de los sistemas informáticos ¿la CECMA considera necesario rebatir estas objeciones de sistemas informáticos? ¿o cuál va a ser cómo piensan abordar para el tema de la insistencia? bien el tema de los sistemas informáticos ya 10 cajas de las 11 administran tarjeta de crédito que es distinto lógicamente a tarjeta de crédito pero que significa que la administración de admisión de estos de estas tarjetas es decir cierto nivel ¿no? de informático tecnológico las cajas hemos desarrollado mucho hemos avanzado mucho en informática y tecnología no todos estamos desarrollando nuestro suelo nosotros estamos preparando permanentemente ¿no? estamos creando nuevos productos y creemos que las cajas que por ahora cumplían este requisito de 750 para poder acceder directamente a este producto nuevamente no son todas las cajas ¿no? si tienen los niveles de sus estándares para administrar estos riesgos ¿no? y ojo que nuevamente todo producto financiero implica riesgos hay que asumir riesgos y nosotros cuando hemos hablado un momento sobre estos productos con la superintendencia con los órganos de la superintendencia les hemos dicho que nos vamos a administrar estos productos con mucha responsabilidad no somos entidades improvisadas en el mercado hemos salido hace un año a la salud de la superintendencia tenemos 40 años en el mercado conocemos mejor que muchos bancos nuestros clientes los conocemos 40 años los acompañamos 40 años es más muchos de nuestros clientes cuando llegan digamos a tener ya endeudamientos mucho más grandes nosotros hemos incorporado a la formalidad a millones de personas a lo largo de estos años porque no hay mejor forma de formalizar que no sea a través del acceso a servicios financieros porque los clientes van creciendo y cuando van creciendo toman más créditos se formalizan necesitan tener empleados necesitan tener planillas y estos clientes que nosotros los preparamos los domesticamos en el buen término de palabra finalmente se van a los bancos porque nosotros tenemos parámetros para tener cuando ya llegan a ser medianos clientes son clientes que se lo llevan a los bancos nosotros inventimos incluirlo financieramente educarlo financieramente y después de los bancos y está bien que así sea porque no queremos desbloquearnos al negocio nosotros somos tendemos a la base de la pirámide somos entidades micro financieras pero nosotros educamos a los clientes los preparamos y finalmente estos terminan siendo clientes de los bancos entonces con esto quiero decir que este proceso de conocimiento de invertir de tratamiento de los clientes es un proceso personalizado de muchos clientes incluso en el caso de tarjeta de crédito los clientes a quienes se va a atender es un cliente que la caja nos ha prospectado que ya nuestros asesores los conocen saben quienes son conocen sus voluntades y intención de pago como dice la ley que en estos créditos dicen los revoluentes se debe conocer la intención y la la voluntad y la capacidad de pago por supuesto que nosotros conocemos a nuestros clientes la subvoluntad y capacidad de pago porque nos hemos publicado los hemos incluido el sistema financiero entonces nosotros conocemos a nuestros clientes que los atienden por si acaso los bancos mejor que los bancos gracias y tenemos la tecnología para poder atender gracias gracias presidente muchísimas gracias alguna pregunta más en sala de prensa por favor Martín gracias ya por acá todos no hay ninguna pregunta más muchísimas gracias presidente su mensaje final por favor muy bien para terminar yo quisiera a través de quisiera traerles a nombre de la federación que a través de ustedes comunicadores sociales puedan bueno darle la cobertura a este tema a la preocupación de la federación pregual de cajas municipales para que el congreso ratifique un tema que ya ampliamente que ha sido aprobando otras legislaturas en el sentido de que apruebe la ley tal como está por insistencia porque esto es para nosotros de urgencia y para también para seguir profundizando el crédito la inclusión financiera sobre todo en momentos difíciles en que miles de micro y pequeños empresarios han salido de mercado y en que momentos en que la pobreza ha creído en el país creemos que es importante fortalecer a las cajas municipales como la para seguir dinamizando la economía y para seguir impulsando el desarrollo social y económica desde la base de la le agradecemos mucho por su participación y ojalá el congreso y yo estoy seguro que el congreso va a ser eco de esto y rápidamente seguramente van a ver este tema de la conservación y ratificar lo que ya discutieron para que se apruebe la ley por insistencia muchas gracias a todos Muchísimas gracias a todos ustedes por haber acompañado a la declaración de nuestro presidente sentando posición respecto de un tema Muy bien amigos ha sido la conferencia de prensa del gerente general de caja Juan Cayo el señor Jorge Solís hablando que las cajas deberían formar también parte del sistema financiero nacional y ojalá que se apruebe esta ley por insistencia eso es su pedido muy concurrida la conferencia de prensa de caja Juan Cayo Muy bien amigos venimos en breve con más información aquí en la noticia Perú ya venimos gracias Los tiempos cambian la verdad no